¡Suscríbete! Para luego, ¿por qué? Porque mi objetivo es Tratar de Donar con Satán y matarme Donándole, es decir, si me pide Yo que sé, para un objeto dos corazones Y para el otro uno, pues se lo doy aunque me muera Pierdo la vida, pero aparezco como Lázaro Renacido que hace más daño Y este de aquí podría ser el 5 de... el 2 de diamantes Estaría muy bien para Intentar ya desde el principio romper el juego Solo nos haría falta La carta en blanco Es más fácil, primero encontrar La carta en blanco y luego ya tratar de encontrar El 2 de diamantes, pero bueno O sea, como sea, ambas cosillas nos viene bien Encontrar Joder, como tengo poco daño ¿Sabes? Encima tú saca más enemigos Para que se me acumulen, eso es A ver... ¡Epa! Ya digo, el objetivo es ese Por eso no he pillado la vida Porque así, si luego aparezco como Lázaro Renacido Puedo recoger la vida y pasar a tener un poco más Y ahí ya no voy a gastar más mi vida Ni voy a tratar de suicidarme ni nada Porque ya moriría permanentemente O sea, ¿no creéis que sois unos cuantos ya? Demasiados, demasiados Hay demasiados Hay demasiados Hay demasiados A ver, tengo que ir ocupándome de amenazas Un segundo, gente Me pongo nervioso y me pica todo En serio, ¿eh? Tengo que ir ocupándome de amenazas principales Como son los que disparan estos Los Diglets A ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Vale, ese está muerto Muerto también Muerto también Joder, no he sufrido ni nada, ¿sabes? Apenas he sufrido, tío Apenas he sufrido Nada de lo que me ofrecen está bien Así que por gastar aquí estos dos de corazones Bueno A ver, ¿qué es esto? Look up Probablemente reinicie Sí, voy a reiniciar Porque es una puta mierda Lo que me ha tocado, sinceramente Y es un inicio muy pobre de nivel ¡Mira! Joder, qué bien Aumenta todas las estadísticas Aumenta de tamaño también Pero eso no me importa tanto Este aquí está guay Porque aumenta el tamaño de tus lágrimas Haciendo que su hitbox sea más fácil de encontrar O sea, de encontrarse con los enemigos Y está guay Voy a donarle a este Por lo menos hasta quedarme ¡Oh! Mira No me echo ni falta Perfecto Vamos a ver Entonces, ¿qué tal? Vamos a acabar rápido con los enemigos Que no se nos acumulen ¿Habéis visto que la araña ha desplazado a la mosca? Se supone que la mosca vuela, ¿no? No debería Debería pasar por debajo o algo así Mira qué carita más contenta tiene Lazarus Con... Con el... Con la... Joder La jeringuilla esta blanca Que no me acuerdo cómo se llama Ya os aviso que hoy es domingo Así que estoy un poco... Pues como todos... Como están los domingos las personas normales Con sueño empanado Pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo Quería grabar un poco de Afterburns Me apetecía y tal Lo que pasa es que yo sé de sobra Que los domingos no estoy a pleno rendimiento A ver, cuidadito, ¿eh? Vale, lo primero acabamos con esto Ya estamos en la ronda 8 O sea que no hay problema Muérete de una vez Te mueres, no te mueres Vale, perfecto Se muere Pillamos la llave Porque objetos... Bueno, este podría venirnos bien Pero... Pero, pero, ¿sabes? Voy a pillarlo simplemente Si puedo romper el juego Lo haré Si no, pues iré directamente A lo que salga El libro de los 7 pecados Puede venirme bien Una cartita Infestation y Judgment Que es un niño pidiendo dinero Lo he colocado justamente En el sitio que no debía colocarlo Pero bueno Vale Hostia, ¿se ha hecho daño Al chocar con el niño O me la ha aparecido a mí solo? ¿O ha sido la araña La que le ha hecho daño? Ha sido la araña, creo Que justamente ha pasado Los tres Por el mismo sitio Tengo unos ojos más raros Ahora mismo Tengo como cuatro ojos No, no Los ojos fuera Los tengo fuera De las órbitas Prácticamente Venga, vete muriéndote Y no molesté mucho Puta piedra Que me ha corralo ahí Sigue siendo una posibilidad El suicidarme Haciendo tratos con Satán Para volverme El Lázaro relacido Y tener unas estadísticas Un poco mejoradas No sé Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Había dos Dos gatetes Qué cabrones Vamos a ver Vamos a ver Si puedo acabar rápidamente Con él Mucha vida ya no te queda Perfecto Reventamos aquí y aquí Listo Satán ¿Qué me ofreces? Cambio en Concepción Me podría dar el compañero este Que es un Power Boss Y haría más daño Cuando estuviese en su área Pero aún así Yo creo que voy a pasar de ti Satán Lo que ofreces es una puta mierda Y no seré yo Quien te siga el juego Así de fácil Así de fácil Sencillo Y para toda la familia Esa llave me vendría Epic Pero como no la puedo pillar Pues paso de ella Si te haría bomba y tal Y no No tengo Ni para comprar Ni nada Usamos esto A ver qué es Rueda de la fortuna Bueno Para romperla La puedo poner encima De otra cosa Y reventarla Con una bomba Simultáneamente con otra cosa La llave desde luego La voy a comprar en principio Vale Mejora de vida Lo del suicidio Ya no lo contemplo Y aquí tenemos otra Mejora de vida más Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Puedo comprar Una llave Y llevarme una bomba De gratis Vale Y aquí debería De cambiar esto Sinceramente Debería de cambiarlo Ese Porque nada Esto Esto si me interesa Lo de las Lo de gastar Monedas En lugar de llaves Me ahorraría mucha pasta Bueno Ya llevamos Dos jeringuillas Una más Una más Y nos convertiremos En la spoon O en el spoon Los amantes Y roe de la fortuna Vale Me quedo con las amantes De momento A ver Calgaditas fuera Rápidamente Solo bombas Ok No son Un problema Una ronda Rápida Venga Te mueres Ya de una vez Perfecto Esto me transforma O sea Me daría el efecto Del libro De Belial Con lo cual Probablemente Ya Ni compre Ni nada Simplemente Vaya haciendo Todas las rondas Hasta terminar Oh fuck Oh fuck Sal Venga Sal Y no seas pesado Me da igual Que me dañes O sea Me la suda Vale Pues si Voy a continuar Aprovechando el efecto Del libro De Belial Y a reventar A este Rápidamente Son 25 segundos Lo que tengo Hasta el siguiente boss O sea que voy bien Ya si te da alguna lágrima Y tal Todos contentos Perfecto ¿Quién sale ahora? Vale Dos gusanetes Nos queda mucha vida Genial Aprovecho Y me hago otros Dos bosses más Hay que aprovechar Esa cartita Que nos tocó ahí Estoy un poco Acorralado Solo soy yo Ahí me acorralo A mi mismo Corazón negro Vale Bien Pisadla Eso es Písala Nada Da igual Ya las mato Yo no te preocupes Pequeña Widow ¿Quién falta por aquí? Ok Joder Krampus Tú En serio No puedo odiarte más Es que me di igual O sea A partir me di igual Se la suda Por eso es de tanto Krampus Es un puto pesado Encima da mierdas De objetos Mira la puta cabeza Que no la quiere Ni Dios En serio Really nigga The tower Pues nada A ver si puedo sacar De aquí una monedita Aunque sea Y me la quito de encima Que basura Gente Que basura Que basura Que basura más grande La batería No No me interesa O si No No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Voy a entrar Voy a entrar aquí Lo único Eso sí Y voy a salirme Con la misma Y vale Listo De momento Medio poderes Interesantes Medio no O sea Falta todavía Al daño Estamos en profundidad Debería recuperar Vida como fuera Joder Polifemus Eso ya es OP Y esto de aquí Que además Me aumenta la suerte Genial Que más hay por aquí Un cofre Debería de conseguir Bombas A ver De momento No puedo hacer nada Eso está claro Ni comprar Ni nada Así que simplemente Yo creo que voy a hacer así Para cambiar lo que haya Y voy a pillar esto Sí Y el resto Lo voy a tratar de donar Mira Sin toil No voy a ir a romper el juego A menos ya que me lo ofrezca Directamente En plan Toma Regalado No voy a ir a romper el juego Voy a ir simplemente A equiparme lo mejor posible Y ya está A ver quién toca por aquí Te mueres Joder Es que ahora ya es un daño Con el Con el Polifemus Brutal Full damage Vamos ya Adiós Es simplemente Un par de hits O un hit como mucho Vas a salir Easy pisi Mira S3 aguanta Ah Casi Casi me lo como Quiero usar esto Que me daría bombas Perfecto 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 Moneditas Y demás Ahora lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Gente Voy a aprovechar Y voy a poner esto aquí Vale Me voy a comprar Esto Para tener más daño todavía Ya nos hemos convertido En el Spoon Bombas son llaves Que putada más grande Tío Quería romper eso Para conseguir 15 Y comprarme otra más De mejora de daño Ah fuck Vale Pues nada De momento estamos tal cual Somos el Spoon Con lo cual El daño que vamos a hacer Va a ser brutal El Spoon creo que Te daba vida Y además aumentaba tu daño Si no recuerdo mal Sé que alguien ya me lo dijo Por los comentarios y tal Pero es que son muchos comentarios Gente Y se me acaban olvidando Trato de responderlos todos Pero memorizarlos Y es otra historia Sabes ¿Quién falta? ¿Hola? Ah vale Faltaba la arañita Digo What? Dale Faltas tú Además voy a poder comprarme La mejora esa O sea La jeringuilla esa Que es aumento de daño Y velocidad de ataque Si no recuerdo mal Bastante contento Voy a tener bastante daño Luego ya es simplemente Ir recuperando vida Easy peasy Vale Vamos por aquí Hormonas de crecimiento Perfecto Esto podría pillarlo Para reducir mi tamaño Estaría muy bien Pero claro Conseguir ahora Lo que te cuento Va a ser difícil A ver Asoma 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 ¿Con qué me has dado? Hola Me mueres Cabronazo Aparece Satán ¿Qué me ofreces? Uh Uh Desde luego esto lo voy a pillar Vaya que si lo voy a pillar Disparos penetrantes Y además un daño atroz Si no lo pillo Es que soy imbécil Lo que pasa es que me jodía Lo que pasa es que me jodía la jugada La píldora esa que era Bombas por llaves Me la jodía muchísimo Porque si no rompía Rompía la máquina Recuperaba algo de dinero Y luego rompía la piedra Y podía recuperar más dinero Pero me lo jodieron Básicamente Vale Vamos a ver Transformarnos en Judas Si nos morimos O más daño y más vida Claro La sombra de Judas No me vale Porque Judas Ya lo tengo todo completado con él Entonces simplemente No lo voy ni a recoger Vale De momento tal cual Voy a pisar esto Eso sí A ver si aparece algo guay Nada Easy pisi Eso sí Morís muy rápido Let's go Lo bueno que tengo es eso El daño El daño es lo que me va a permitir Ir stackeando vida Y demás Fácilmente A ver quién falta por aquí Tú Te mueres Te mueres Te mueres ¿Dónde estás? Es que el no verlos Es una gran complicación Iba a decir Una pequeña complicación Pero no es pequeña Es grande Vale Adiós y adiós Perfecto Vamos a usar esto La torre Hombre La torre me vendría bien Simplemente por el hecho De poder romper cosillas Justamente no rompe El que tiene que romper Ay Dios mío Aumento de velocidad de disparo Reducción de daño Creo que era ¿Verdad? Era una reducción del daño Pues eh Pero un aumento heavy De la velocidad de disparo Y daño tengo de sobra Ah Fuck 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 No sé qué hacer gente No lo sé Voy a pillar esto Sí Y este otro Fade rate up Que me vendría muy bien Venga Te vas muriendo rápidamente Joder Cuántos sois ¿No? Sois unos cuantos Y tal ¿No? Ok Venga uno fuera Estoy haciéndoles daño Así que solamente Tengo que quedar por aquí Y Bueno Dos además A falta de uno o dos ¿Sabes? Lo bueno es que se van a quedar Siempre en el mismo sitio Deberían de quedarse Siempre en el mismo sitio Voy a ir primero Por el otro Asoma cabezón No me jodas Tío Vale Estoy acorralado Ahora mismo Estoy acorralado Estoy acorralado Sal 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 Vale Adiós Cabronazo Satan me ofrece una mierda Así que de momento Le voy a decir que no Y aquí Me interesa pillar esto Me interesa pillar Uno por lo menos Simplemente para ir Stackeándolos Y si puedo conservarlos Evidentemente Va a ser un enfrentamiento Complicado Contra el boss Porque al boss Vamos a llegar Pero el resto Va a ser complicado Ya lo digo Va a ser un enfrentamiento Chungo De aquí no me gusta Nada de lo que me ofrecen Si puedo lo cambiaré Y de aquí Bueno Algo salgo Little chubby Hará daño De vez en cuando A los enemigos Y tal Y por aquí Otra cosa más De mamá En serio Vale Muy bien Daño de las explosiones De gratis Esto ya lo tengo Mira la carta del caos Podría ven Oh Podría vencer a A codicia Así por la puta cara ¿Sabes? Quitándome todo riesgo Estaría guay Corazón de alma Perfecto Pues si Me la voy a llevar La carta del caos Para vencer al jefe Final rápido Y quitarmelo de encima Y con esto ya Solo me faltaría De lost Para completar Para completar A codicia Con todos Los personajes Vamos a ver Tú no me ofrecías Nada que me gustase O sea que el objetivo Era poder cambiarte Como tengo 26 monedas Voy a darte algo Una mejora de vida No Más daño Falta daño O sea me falta daño Me está faltando daño Nada Va a ser que no me va a ofrecer Nada yo creo Esto de las píldoras Más vida Eh 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 Hombre esto podría ser un Un dos de diamantes Estaría guay No dos de espadas Pues nada Me llevo esto tal cual Y vamos a enfrentar A los jefes Ah fuck Cuidadito Moneditas Moneditas Os vais a morir rápido No pasa a mi Vale Easy peasy Vale Al menos me ha dado vida Para poder seguir tirando Un poco más Let's go Me llevo la carta del caos Con lo cual no me tengo Que preocupar de nada Va a ser un run rápido La verdad El de hoy Vamos 26 minutos Y no creo que Dure mucho más No creo que llegue a los 30 Siquiera Llegará a los 31 32 Como mucho Vale Más vida Y encima no tengo Probabilidad O sea no tengo Posibilidad de cambiar Lo que me ofrezca ¿Entonces comprar o comprar? Comprar o comprar Bueno pues entre Lo que me ofrecen Me quedo con esto Y luego ya compraré eso Para aumentar la velocidad De disparo Y ya está Venga Fuera La verdad La verdad es que El polifemus Ha sido decir Me falta daño Y salir el polifemus ¿Sabes? Ha sido muy gracioso Que ya es máximo daño Te pone casi máximo daño Venga rápidamente Aprovechamos los piercing shots Para acabar con ellos Sin mucho problema Eh ¿Por qué me ha dado? Venga Se está detrás de una cobertura ¿Qué me estás contando? Venga A ir muriéndose 27 monedas Tengo Algo compraré Por ahí Venga me voy a llevar esto Y otra más de vida De Hanged Man Que podría conseguir Nada Vale Hombre Podría usarlo Para no dañarme Al entrar por aquí Estos cofres A veces se renuevan Mira Jo Aumento de daño Y ya ¿No? Ya no vas a Recuperarte más Perfecto Me ha salido Una jugada muy buena Ahí Acosador Venga Muérete Esta es la versión Negra Que tiene Disparos Que te buscan De estos mágicos Carta El tonto Vale Bastante fácil Ni siquiera voy a ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Me llevo la Chao Skart Me llevo la Chao Skart Y vamos contra él Ultra Codicia Vale Pues con este ya solo me quedará Ultra Codicia Con The Lost A ver No quiero fallar el disparo A tomar por culo Fuck yeah Ok boom Pues nada gente Espero que os haya gustado Este capitulín De Afterbeard Bastante rápido La verdad Si os ha gustado Como siempre Podéis apoyarlo Con un like Si eres no o no Puedes suscribirte Y ya sabéis Cualquiera Al que os apetezca Podéis comentar Sin ningún tipo de vergüenza Y responderé En cuanto pueda Nos vemos En el próximo episodio De Afterbeard Un saludo gente Adiós